Muy buenas gente y bienvenidos de vuelta a un nuevo video para el canal, el día de hoy estamos en Apex Legends en nuestra miniserie que tenemos de si vemos tal leyenda el video termina y como saben nos quedan 4 leyendas para terminar este miniserie, en el anterior fue Khaustik, hoy tocaría Giraltar, nos queda Giraltar, Pathfinder, Watson y Mirage, ay Mirage y Crypto perdón, este, así que si vemos a Giraltar el video termina, me dan ganas de jugar con Bloodthorn, no se por qué pero me dan ganas, ya saben si vemos un Giraltar el video termina en la pantalla de carga en cualquier lugar que no sea cuando escogemos la leyenda pero nuestro equipo si puede llevar el Giraltar si el video termina, así que vamos a darle, vamos a jugar, estoy nervioso la verdad a ver que no salga, que no salga ok, ok, ok Khaustik, ok aquí lo puedo ver, pero si mi compañero se lo lleva no, el voy a terminar ok, lifeline no te lleves a Giraltar lo único que te pido no, te lo lleves Pathfinder, ok oh, la skin esa skin me gusta de Pathfinder yo tengo la skin de hielo nada más que fuera un pase y ya ahhh ahhh